El silbato de Montiveros, arranca el partido, ya juegan Caciques y Albiverdes. Albiverdes y Caciques, la bocha en poder de Vargas. Retrocede la jugada, hay falta cometida por Bartlett, jugó rápido, sacó el semate, ¡gol! Urbano Martinazo encontró la bocha, justo jugaron rápido, Lucas Brits sacó el semate, le quedó corto. Ya gana Estudiantil, 1 a 0 sobre Huarpez. Primeros minutos, victoria Estudiantil, que aprovechó lo que tuvo, pero después no es preciso, va. ¡Gol! Para sacar el tremendo semate y poner los Albiverdes, Estudiantil 2, Huarpez 0. Dio lo que tenía que dar. Exactamente. Viene Donato, sacó el semate, pegado, ¡gol! ¡Gol! Lo gana Estudiantil, 3 por 0 sobre Huarpez. Remate de Donato, respuesta de Godoy, el rebote que aprovechó en esta parte del partido. Lo que tuvo en el arranque, no lo tiene en el tramo final del primer tiempo. Buena llegada con... ¡Gol! Estudiantil 4, 0 para Huarpez. Albano Martínez, el autor del gol. Martínez, llegó y muy bien por el segundo palo. Albano Martínez, puso 4 para Estudiantil, 1 para Huarpez. En el primer intento del número... Tres que atacan, tres que defienden. Se viene Mauro, entregó para Porres, sacó el semate, ¡gol! ¡Gol! 4 para Estudiantil, 2 para Huarpez. Mauro, aparecía Esquivel, jugando para Porres. Este se equivoca, se apresuró. La bocha es del saca. 2 minutos 50 para el final. Allí viene Zacarías, tocó, se va conllamate, ¡gol! ¡Gol! Zacarías y por debajo de Godoy para poner el partido. 5 para Estudiantil, 2 para Huarpez. Va Albano Martínez, se lo espera a Godoy. Ahí va Albano, Albano, Albano. Cuenta personal, el sexto. Para Estudiantil, que liquida las acciones. Ya lo gana 6. La tenga Facundo Vargas. Si viene Vargas, se saca la marca de Albano. Estirpa, ropa. Esa bocha, el 5, se viene Donato. Por el otro lado viene Zacarías. Sigue Donato. Patina por detrás del arco. Cruza el pase para que ya la tenga Albano Martínez, que se va a meter en el área. Últimos 2 segundos va a ganar Estudiantil. Va a asegurar 3 puntos fundamentales. Final. Final del partido. La victoria de Estudiantil sobre Huarpez. 6 por 2.